ahora viene ahora va a venir va a estar con nosotros, creo que está ahí PG2 que está haciendo velas suyas bueno, estamos viéndola nosotros vamos a recibirla hola, que tal luego nos vemos, vale hola que tal Marta, como estás bien, toma toma asiento, sí me imagino que tiene el micrófono encendido todo bien, ¿no? bueno, sí, sí, está bueno, muchísimas gracias bueno, eso es la inercia de la energía que has estado ahí derrochando en esta casi hora, ¿no? que has estado pinchando, ¿no? una hora, ¿qué te hemos podido escuchar? ¿qué música más o menos? he intentado poner de todo, un poco pero es que en una hora es muy difícil como quieras hablar más todos los años es imposible ¿y lo que has traído, te lo has preparado o has sido improvisado? ah, no, yo te voy a por libre a ver qué sale, ¿no? y qué surge, ¿no? para saber menos qué año poner pero como... claro, en esta ocasión en esta ocasión he puesto un poquito de todo y ya está en cuestión de streamings estamos hablando, hay que salvar las diferencias esto no es un streaming cualquiera hombre, no lo que se ha generado aquí, tú lo has visto en las bambalinas, en el escenario todo el derroche tecnológico ¿qué diferencia puedes decirnos entre lo que tú o de que muchos profesionales que van haciendo como pueden para entretener a la gente la diferencia que se ha encontrado aquí con lo que suele ocurrir? a ver, yo no soy especialista en streaming porque más que nada he hecho unos cuantos en la cuarentena y no lo he hecho nunca en mi vida porque a mí me gusta el contacto con la gente entonces es complicado pero es que esto no hay color o sea, esto es como un festival un montaje de un festival inmenso lo único es aquí y que no puede venir nadie sí, sí hacemos cambio de micro hacemos cambio de micro vamos a entrar cuando me avises entraremos en directo en el festival nos están viendo también a través de casa a casa estamos ya, ¿no? bueno, pues estamos en el festival de Mondo Paradiso aparte que también estamos de casa a casa ya hemos hablado un poquito de cómo ha realizado el set ha sido improvisado ha sido el tipo de mezclas que tú realizas en cuanto a construcción musical ¿cómo las desarrollas? ¿la estructura? ¿cómo mezclas las cantadas con las bases? ¿cómo lo llevas? ¿lo llevas todos a la misma subida? ¿cómo lo haces? para que suba todo a la vez siempre eso es lo que pero eso es de donde te viene el tipo de técnica ¿de dónde aprendiste? porque todo el mundo aprendemos ¿en quién te fijaste tú para poder hacer esto? pues es que como más o menos cuando empecé empecé en la zona de Alicante, Valencia y se pinchaba mucho de ese estilo pues es lo que más me ha llamado la atención siempre ¿hacerlo de esa manera? ¿de poder fusionar este tipo de...? a mí es lo que más divertido me parece claro, porque ¿qué haces? potenciar aún más un tema original eso es claro, yo con una, por ejemplo pongo una cantada y siempre cuando sube al meterle una base contundente lo hace más más subida más que no tiene subida da igual porque ya se la puedes marcar tú no sé, es más a mí me parece mucho más divertido ¿cuántos años que ibas ya? no lo sé pues... veinte algo veinticinco veinte, no sé no los he contado la verdad sé que muchos ¿tus comienzos musicales en cuestión de... ¿cuáles fueron tus influencias? ¿por dónde te decantabas musicalmente al principio de los comienzos? pues es que si te digo la verdad yo no era de salir ni de nada yo... es que mi historia es muy rara yo empecé a currar de camarera y de repente me fijé un día en el DJ y dije uff, cómo molaría estar ahí y un día que no vino pero era una discoteca pequeñita y tal y un día que no vino dije oye, ¿me dejáis a mí? no sé qué, era un domingo no había nadie y me dijeron tira y ya cuando me subía y dije uah, esto es lo mío y hasta que no lo conseguí porque me costó mucho con eso de ser chica ahora es una facilidad pero en su día me costó muchísimo porque nadie me tomaba en serio y ya con una persona que me tomó en serio ya a partir de ahí fue todo rodado ¿desde tu punto de vista crees que es más complicado ahora yo creo que no yo creo que incluso lo tenemos un poquito más fácil sí, más ventaja ¿por qué? no sé porque como no hay muchas pues como que llama un poquito la atención claro creo yo, no sé y aparte que yo creo que está demostrado que lo hacemos igual que los chicos y que esto no es cuestión de sexo sino de maña a ver lo que se puede hacer ¿no? claro en el fenómeno Remember en el fenómeno hay gente que no le gusta denominar esa etiqueta ¿no? el género musical que identifica tú vas del progresivo sonido progresivo sonido más melódico cantado etcétera ¿qué es lo que más significa a ti? yo pongo un poquito de todo entonces fusiono un poco el progresivo con el hard dance con los cantaditos con tal es lo que no sé es como que me gusta fusionar todos los estilos y en cuanto a sí, ahora vamos a pensar pues espérate un momentito no te vayas que vamos a presentar a una persona que bueno también es que yo estoy abrumado con tanto talento que tenemos aquí en Mondo Paradiso va a estar ahora mismo en la cabina escenario de Mondo Paradiso una persona que le representa un sonido sonido hard dance sonido más avanzado europeo una persona que lleva detrás una marca muy importante Scorpia nada más y nada menos en el escenario de Mondo Paradiso con todos vosotros Frank Trax seguimos seguimos en el caso de no te gusta etiquetar no te gusta que no te sientes identificada con un género sino fluctúas no lo que pasa es que la gente lo llama rollo radical como en radical ponemos un poquito de todo pues más o menos lo llaman así pero realmente no tiene ningún no es ni tecno ni yo que sé es que ponemos un poquito de todo tecno es lo que menos ponemos pero alguna basecilla cae y en el caso de que hay gente que dice no es que los disyokis de antes como por ejemplo yo o muchos de los compañeros es que hay que avanzar hay que tirar ahora tú navegas en Beatport navegarás en diferentes portales de música electrónica si tú tuvieras que identificarte con un género actual dentro de los diferentes ¿cuál sería el que tú dirías me apetece pinchar esto de lo que hay ahora? no es que aunque yo pincho esto me gustan bastantes estilos no sé por ejemplo el Tecno House me gusta mucho pero estoy acostumbrada a pinchar una música más divertida y más cañera entonces pues yo creo que tendría me identificaría un poco más con el EDM ya que tiene cantadito ya que tiene caña aunque no me parece lo mismo pero pero más o menos yo creo que si evolucionara tendría que evolucionar hacia ahí hacia allí pero que yo estoy muy a gusto aquí yo evolucionar lo justo ahora en todo esto que nos ha venido nos ha venido de golpe no nos hubiéramos imaginado que en cuestión de nada nos hubiéramos visto en esta historia que parece una película ¿cómo ves el panorama a medio y largo plazo? el panorama de bolos de actuaciones porque a ti se te habrán cancelado innumerables sí, sí, no en la final de marzo me llamaron y me dijeron todo fuera y así bueno, ahora van saliendo cosillas pero no sé no sé no hoy es el primer día que por fin pincho ya que me he desahogado pero a ver tendré que pinchar en una sala para ver es que no sé yo lo veo muy raro pero habrá que acostumbrarse supongo claro, no ves como decir de aquí un año de aquí seis meses no es que no lo tenemos muy claro yo no lo tengo nada claro ¿y cómo crees tú la alternativa ahora mismo? porque hay que seguir viviendo la alternativa esta opción que hemos hecho hoy a mí me parece muy buena el pinchar con calidad con sonido con yo que sé por lo menos nosotros estamos súper a gusto así pinchando no de mala manera en casa como estuve yo en el confinamiento por hacer algo yo que sé por entretener un poco a la gente pero esto es muy buena opción lo que no sé si a la gente le puede llegar a llenar o no claro el dar el paso el dar el paso y decir bueno acostumbrados todo el mundo a vernos en directo ni hemos hecho nosotros nunca ni han hecho ellos nunca entonces tienen que probarlo yo creo para saber si te gusta o no te gusta imagínate en el momento en el que tú te viste ¿cuántos streamings has hecho tú? más o menos nada en la cuarentena pues se habrá hecho diez, doce, quince tuviste que aprender tecnológicamente cómo se pone un programa bueno para montar el plato ya tuve los míos sí, sí, no, no tuve que aprender de comprarme un aparatito para que pudiera sonar bien para poder convertir la señal el primer día no sonaba muy allá el segundo día lo arreglé pero me costó, me costó ¿has tenido tiempo para poder idear nuevas estrategias musicales o para sacar algún tema o para producir algo? ¿tenemos alguna...? la verdad es que en la cuarentena he estado entretenidísima ¿sí? cuéntanos un poco ¿qué has hecho? pues me pilló justamente que estaba de vacaciones en un sitio con mis padres pues me quedé allí y estuve pues tres meses con ellos pues lo que no haces nunca disfrutar de tus padres cuidarles un poquito y los fines de semana pues hacía streaming para entretener también un poco a la gente y pasármelo bien yo también y pues es que se me ha pasado volado claro lo único que echaba muchísimo de menos el poder salir a pinchar claro yo creo que ahora son momentos no sé si estarás conmigo en los que la creatividad juega un papel muy importante el... yo es que hace mucho que ya no saco producciones ni nada ¿por qué? pues porque como tú dices como estoy encasillada en el Remember las producciones se pueden hacer es eso es que no puedo hacer mucho tampoco hago cambio de estilo que de momento no creo no no tengo yo mucha pita no te veo y con la pasión que me lo estás diciendo yo creo que lo tuyo no me gusta mucho lo que pincho entonces yo creo que a ver el día que me canso algún día me tendré que cansar no, no esperemos que no esperemos que no no, esperemos que no ¿por qué o sea no se puede hacer música desde tu punto de vista como la de antes? o sea navegas por internet yo navego por portales no, no poderse se puede pero que no la hay pero tratamos de que la gente acepte que al ser un disco nuevo que sea como los de antes vale la gente quiere oír lo de antes entiendo la gente sobre todo la gente de 30 40 salen a recordarlo de antes no a lo nuevo a lo nuevo ya irán a donde quieran claro yo creo que cuando tú sales a una fiesta a remember sales a vivir lo que has vivido cuando eras más pequeño como te lo pasabas la música te recuerda a todo si tú le empiezas a meter música nueva ya no sales a eso ¿puede ser porque los temas duran menos que antes? ¿cómo que duran? en tiempo en permanencia o sea antes un tema lo ponías y te podría durar 6 meses hace 20 años me voy a poner este tema y tengo recursos de este tema y puedo seguir poniéndolo durante un largo tiempo hoy en día compras un tema y lo pones poner si es de tecno o de techouse etc igual te dura una sesión si no puede puede ser ¿no? yo no pincho nuevo pues no lo sé igual si ¿no? si os digo así de poco puede ser a ver yo estoy preguntando a ti no yo no lo sé la cuestión es ¿puede ser que el efecto de un tema de hace años que funcionara tanto y sea tan recordado es porque se pinchó muchísimo más que los temas actuales que están siendo pinchados hoy en día? se han estado pinchando mucho tiempo se regalaban muchas cintas muchos CDs y luego todo se ha subido a internet la gente joven escucha lo de antes también por eso el Remember sigue porque la gente joven en vez de como no hay de lo que hay ahora no hay nada que les llame la atención en plan más divertido yo creo que tiran a lo de antes es como mi hermano se lo pasaba muy bien con esto a ver claro y lo escuchan y dicen uy pues está muy bien es que no sé es como una música para toda la vida así es así es bueno Marta no te quiero robar más tiempo creo que tienes justo detrás de la zona aquella hay un chat por las personas que te han visto en directo que han pagado su entrada y que creo que vas a tener y van a tener el honor ellos de hablar contigo vale perfecto y nada ya puedes entregarle el micrófono a ellos para que lo desinfecten para todas las normas de seguridad y sanidad te invito si te apetece algún día que hagamos el programa de casa a casa que me encantaría poder charlar contigo claro vale muchísimas gracias Marta gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.